TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Seis heridos deja desalojo de invasores de Villa Café que se habían encadenado en la Alpujarra. Hasta uno de los representantes de la personería que acompañaba el proceso resultó lesionado. Alcaldía sostiene que debió usar la fuerza porque ocupaban el espacio público y no aceptaron las propuestas que les hicieron. Evacuadas cinco familias en el barrio Manantiales de Paz, en Bello, los terrenos cedieron y las viviendas están en alto riesgo. Consejo Académico del Politécnico Jaime y Sasa Cadavid diseñan nuevo calendario para salvar el semestre. A partir del martes se normalizarían las actividades para los estudiantes que quieran retornar a clases. Entregan intercambio vial de la 10 con la transversal inferior. Hace parte de las obras de valorización del poblado. Víctimas en Antioquia celebran creación de la Comisión de la Verdad y están a la espera de conocer sus integrantes. Tasa de desempleo en Medellín sigue por encima del promedio nacional. Lanzan revista para fortalecer oficinas públicas de empleo. Área metropolitana y transportadores urbanos firman pacto para mejorar la calidad del aire en la ciudad. Hablando de TIC, los drones, pequeñas aeronaves que cada vez ganan más espacio en la vida cotidiana de los colombianos. Independiente Medellín comienza a definir la nómina titular para la final del domingo. Confirmadas las ausencias de Cristian Marrugo y Juan Fernando Caicedo. Brian Angulo y Charles Monsalvo los reemplazarán. Víctor Luna, técnico campeón con el Medellín, nos cuenta cómo ve la final entre el Leonel y el Pecoso Castro. La mesa está servida y los hinchas tienen lista la fiesta para apoyar de la mejor manera al equipo en la final. Fin de semana futbolero con la selección Colombia Sub-20 en Nueva Zelanda y la mayores en Argentina. Exitosa iniciativa de la Universidad Nacional que abre durante las 24 horas su biblioteca. Y de postre, Aventuras en el Parque Norte, la nueva comedia de tres grandes actores de la televisión, la feria Beauty Show y como invitado especial, Maluma.